Bueno, para poner en contexto, sí, estamos nuevamente, estamos aquí en 6, estamos en la calle en este momento, están todos los empleados de la empresa 6 Servicios que ayer, como les contábamos nosotros a través de nuestros medios y a través de la palabra justamente de los empleados, han iniciado una medida de fuerza porque tienen algunos jornales atrasados y tienen el aguinaldo aún sin cobrar, hay algunos problemas económicos que la empresa ha manifestado desde hace un tiempo. Hoy llega aquí la UOCRA de la delegación Rafaela Santa Fe, y son los representantes de ellos, los representantes del sindicato. A mí me gustaría charlar dos minutitos, que usted se presente y que nos cuente por qué han tenido o han intentado tener una reunión con la empresa, porque además contarle a la gente que en el transcurso de la mañana le han llegado hasta donde conocemos, a 5 empleados el telegrama de despido. O sea, la situación empieza a agudizarse. Ustedes que han tenido contacto con la empresa, buenos días, y me gustaría primero que se puede presentarse. Sí, qué tal, buenos días. Yo soy Javier Fernández, representante del gremio de UOCRA. Y sí, desde ayer que estamos con un muchacho acá. Sí. Y bueno, con una medida de fuerza que ellos empezaron, y bueno, para darle una mano a ellos, vinimos. Y bueno, la empresa ayer tuvo una reunión, no nos dio muchas respuestas. Hoy y esta mañana fuimos a una reunión también, pero bueno, hablamos con Carlos nomás. Y bueno... ¿Quién sería Carlos? Carlos Dowis es el encargado general de la empresa. Y bueno, estábamos hablando con él, le estábamos diciendo más o menos cómo va a ser acá la asamblea. La asamblea se hace, como bien dijiste vos, es porque le deben el aguinaldo y una quincena a un chico y hora extra de hace dos meses. Bien. Pongamos en contexto nuevamente para quien se suma ahora, para quien está escuchando la noticia, para quien no ha tomado contacto. En realidad es una noticia que ha tomado muchísima relevancia porque es una empresa importante de la ciudad que tiene muchos empleados. ¿Cuántos empleados tiene? Seis aquí dentro de la ciudad. Aquí dentro de la ciudad seis servicios tienen alrededor de menos 60 empleados. Y después están en Laguna Paiva y en Rosarios. Consultarle, no sé si con alguno de los empleados, si alguno puede acercarse a hablar, si alguno de los que ya recibió el telegrama de despido quiere contarnos, si podemos mostrarlo en realidad al telegrama de despido y contarle a la gente, los representantes, los representantes, a ver, sí, buen día. Bueno, el telegrama de despido dice lo siguiente, no sé, me gustaría saber si el audio se escucha perfectamente para poder contarle a la gente. atendiendo a los actos de indisciplina realizados por usted y por los demás de negarse a trabajar, atrincherándose dentro del depósito de la empresa ha incitado a sus compañeros de trabajo a negarse a prestar su fuerza laboral, además de promover el conflicto públicamente a través de medios de comunicación, todo lo cual afecta a la imagen comercial de la empresa, es que queda usted despedido con justa causa a partir del día de la fecha. Esto le ha llegado a uno, hace un ratito, ¿sí? Ángelo, Claro, contarles también, bueno, contarles que hoy cuando llegaban ustedes, cuando llegaban los empleados al lugar de trabajo, al que comúnmente su lugar de trabajo estaba cerrado directamente el galpón y ¿alguien de la empresa se acercó hoy a la mañana? A ver, si alguien me puede contestar, si alguien de la empresa, ¿algún representante vino? Sí, vino el coordinador y vino el encargado general a charlar con ustedes. Y puntualmente eligieron a cinco, dieron nombre en lista para apartarlo del grupo y hablar en oficina. Nos negamos porque total, el diálogo tiene que ser en conjunto. Así que, simplemente eso. Ustedes en todo momento pidieron charlar con la empresa, con los representantes y siempre con buena predisposición todos para conversar con ellos y llegar a un acuerdo. ¿Cuál sería hoy, dadas las circunstancias, como están dadas, justamente, el acuerdo al que ustedes pudieran llegar? ¿Qué es lo que le piden en este momento a la empresa, por ejemplo? Y que paguen los haberes, que se deben y que recomponen a los chicos que han sido despedidos. Yo también fui despedido. Así que... Ya te comunicaron que te ha llegado el telegrama de despido. Se entiende, entiendo que les llegará a varios más. ¿Ustedes que tienen algún tipo de información? La empresa le dijo si iba a... No, esa información no la tenemos, pero es lo que dicen los chicos. Ayer vinieron y anotaron a todos, a todos los que hablaban o los que se quejaban en una forma de decir. Y, bueno, a esos chicos que anotaron a ellos les llegó el telegrama. ¿A todos les ha llegado? ¿A todas esas personas que anotaron? ¿Tomaron asistencia? Entonces la empresa que vino a tomar asistencia ayer, se puede decir. Hoy vino a buscarlo a ellos, para llevarlo para allá ahí. Lo que nombró, lo despidieron. Para llevarlo allá, lo que le ha llegado a la gente. A ver, para poder trasladarle información certera a la gente, esto es importante para no dar ninguna información que sea equivocada. Todas las personas que los representantes de la empresa citaron aparte, todas esas personas ya les llegó el telegrama de despido. O sea, ya están todos despedidos. Ustedes lo que piden es la reincorporación de estas cinco personas, la actualización de los jornales como corresponde, e incluido el pago del aguinaldo o pueden flexibilizar ustedes algún tipo de pedido como para decir, bueno, los esperamos una semanita como para que puedan depositar el aguinaldo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre alguna solución, algún tipo de negociación que pueda haber. Claro, eso lo vamos a negociar, pero por ahora se pide todo completo, ¿no es cierto? Y mañana hay una audiencia a la una de la tarde el Ministerio de Trabajo, la empresa con Ministerio y UOCRA también para llegar a algún arreglo. ¿Usted va a estar presente en esa reunión? No, va a estar con mi jefe. ¿Su jefe va a estar presente? ¿Quién es su jefe para saber? Marcelo Shindra. Marcelo Shindra va a estar dentro de la mesa de conversación para saber qué es lo que va a suceder con los empleados. Bueno, estaremos atentos, entonces, recordamos, los empleados de seis servicios son alrededor de unos 45 empleados en este momento aquí y un poco más, me parece, ¿no? 53 personas hay en este momento aquí, 53 empleados que están reclamando, que están pidiendo lo justo, que se le paguen sus jornales al día. ¿Cómo? Hay chicos que son de otro lado que están parados. Bien. Ahí el que lo va a decir tiene control de las otras obras. Bien, ah, en el resto de las obras, en las otras obras, Laguna Paiva, Rosario, también están parados, en Santa Fe también. También, y ellos están en la misma condición que... En la misma situación, en la misma situación. 122 empleados. 122 empleados en la misma situación, con una quincena, según la empresa, una quincena atrasada. Exacto. El aguinaldo, ¿sí? Vamos a aclarar bien, en la segunda quincena de junio, sí, ahora ya cierra la primera quincena de julio. Sí. Dos, casi dos meses, horas extras. Sí. El aguinaldo, y bueno, esto ya hace un año que viene arrastrando, que están pagando en cuotas, no pagan en términos... Sí, que podemos decir que la pandemia ayudó a que las empresas se tuvieran que reorganizar económicamente, entonces se flexibilizó por parte de los empleados, entender que la empresa tenía complicaciones, y por parte de la empresa hacer lo posible para que les llegue el... llegara a cubrirle por lo menos lo básico. Nos han pedido paciencia, que los banquemos, que los ayudemos, nosotros respondimos, pero en este momento ya no dimos más, no podemos más soportar, inclusive ahora la falta del pago directamente, nada de cuota, nada. Así que nosotros tomemos esta medida de fuerza para pedir una mano a ellos. Ellos nos respondieron con el portón cerrado y con despido. Así que tomamos que nos dieron la espalda. Esta vez ellos nos tienen que bancar a nosotros y no vemos ningún resultado. Perfecto, estaremos. Sí, también la chica que, la única de las chicas que respondió por nosotros del lado allá de la administración, también, ella fue despedida ayer. Fue también despedida. ¿Ella no está en el mismo gremio que ustedes? No, no, está en el otro gremio. Está fuera de convenios. Está fuera de convenios. Perfecto, bueno, ha sido entonces también despedida, nos solidarizamos con ella obviamente también y con cada uno de ustedes a través de nuestros medios, a través de toda la gente. Sin duda, para la ciudad de Sunchales, cada una de las personas que queda sin trabajo es una gran preocupación. Hay muchas empresas obviamente que tienen dificultades, muchos empleados que tienen dificultades. Hay muchas familias detrás de cada uno de ustedes y la realidad es que hoy cuando llegaban a la empresa se encontraban con la empresa cerrada, con candado y están pidiendo, reitero lo que les dije al principio, me parece que lo justo que es el pago de sus jornales a tiempo o por lo menos una respuesta de la empresa, una predisposición para decir, bueno, en tal fecha, tal día, lo vamos a hacer y en este momento se suma al reclamo, al pedido justo, la reincorporación de estas, en principio, cinco personas que ya sabemos y confirmamos han sido despedidas según ellos por, entre lo más doloroso que leo en la nota y me permito remarcarlo porque nos toca como medio de comunicación, además de promover el conflicto públicamente a través de los medios de comunicación, lo cual afecta la imagen comercial de la empresa. En esto hago un paréntesis, los medios de comunicación estamos para trasladarle a la gente la información y para solidarizarnos con cada una de las personas que no le están pasando bien, que tienen momentos de conflictos como este con cada uno de los empleados, con la sociedad en sí y también, por supuesto, con las empresas cuando necesitan el tiempo necesario para reacondicionarse sobre todo después de una pandemia que nos ha afectado a todos. Seguiremos charlando y mañana, sin duda, vamos a estar en contacto después de la reunión en el Ministerio de Trabajo para ver cuál es la resolución que se tome, qué es lo que hace el gobierno, qué hincapié tiene en esto. Nosotros les agradezco nuevamente y por supuesto ponemos a disposición nuestros medios para que la empresa, para que la dirección de la empresa, representantes legales o quienes lo quieran hacer, se acerquen a nuestros medios, coordinemos una nota y podamos exponer porque me parece que lo más sano sería que la empresa salga a dar una explicación y poner un manto de tranquilidad en este conflicto que están viviendo. Gracias por recibirnos aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.